En Guanajuato, en cuestión de casos de VIH, estamos bastante bien. Somos la segunda entidad con menos casos, solo por encima de Zacatecas. Y tenemos un sistema de salud que provee atención gratuita a todas las personas que tienen VIH. Esto se hace en clínicas especializadas que denominamos Capacits, de las cuales tenemos tres, una en Celaya, una en Irapuato y una en León. En las tres damos atención médica, de nutrición, de psicología, proveemos medicamentos, proveemos toda la atención necesaria. Todo depende, como en cualquier enfermedad, de la detección oportuna y de la atención adecuada. Los Capacits proveen pruebas de VIH para quien quiera hacérselo. Se hacen de forma gratuita y obviamente voluntaria. Y si alguien resulta positivo, le damos la atención. Guanajuato siempre ha estado en los primeros lugares de atención a VIH porque tenemos la mayor parte de nuestros pacientes adecuadamente controlados. Cuando un paciente de VIH está bien controlado, tiene un pronóstico de vida prácticamente normal, una buena calidad de vida y además ya no transmite la enfermedad. Así que mucho se puede lograr con un tratamiento adecuado. La expectativa de vida para una persona en México que no tiene VIH se supone que debe vivir alrededor de 75 años una persona. Hoy día se considera que una persona con VIH adecuadamente atendida debe vivir alrededor de 73 años. O sea, podemos lograr una cantidad de años de vida prácticamente igual a las personas que no tienen VIH. La gente solía considerar que el VIH era una enfermedad prácticamente mortal. Hoy no lo es. Hoy se puede vivir muchos años con VIH y además con buena calidad de vida, pero acercándose a la atención adecuada. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.